Gracias. Buen día. Buenos días a todos y a todas. Es para mí un placer enorme estar esta mañana aquí en este foro de Cultura y Ruralidades. Gracias. Agradezco muchísimo esta invitación y, bueno, agradezco además también que después de las palabras de inauguración de las autoridades, pues el primer acto, digamos, que tenga como centro la palabra poética. Porque la palabra poética se sitúa siempre en la periferia, como el mundo rural, se sitúa siempre en el margen, como la lengua en la que escribo, y al mismo tiempo es la palabra que verdaderamente ordena el mundo de manera profunda. Porque la poesía, antes de las palabras, es una mirada. Y es una mirada desde la sensibilidad, desde el respeto y, sobre todo, desde el amor. Y por eso puedo decir también que desde la poesía yo vengo desde un epicentro del mundo, desde un lugar central que es una aldea de unas diez casas en el interior de la provincia de Lugo. O sea que vengo de un lugar vecino y de una lengua vecina también que, eso sí, goza de un estatus oficial del que no goza, por desgracia, el asturiano. Bueno, se han ido los políticos, es una pena, me hubiese gustado que estuviesen aquí para decirles esto. Yo estoy aquí también como Premio Nacional de Poesía del año 2020. Y tengo que decir que hay extraordinarios poetas en Asturias, entre ellos Berta Piñán, que hubiesen merecido, por supuesto, ese premio, pero que ni siquiera pueden acceder a él porque su lengua todavía no está reconocida como una lengua oficial del Estado. Bien, desde estas periferias y, sobre todo, claro, desde el lugar central que es el amor, vengo con estas palabras que hoy os diré en dos lenguas, en la lengua original de los textos, en gallego y también, en algunos casos, en castellano, para mejor comprensión general. Y voy a empezar con un poema que está dedicado a mi madre y, por lo tanto y por extensión, a todas las mujeres del mundo rural. 29 de enero del 2002. Querida mamá, estoy aprendiendo a ladrar. Un saison en enfer. Repite conmigo. Un saison en enfer. Mis treinta generaciones analfabetas, yo estoy aprendiendo a ladrar. Marcar un nunca territorio con la epiglotis, como un can, como una perra cualquiera. Emperrarme hasta volver en mí, en can. Entonces pronuncio, uol, 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 guizman, mamá. Estoy aprendiendo a ladrar. Me pongo de culo al sol, me agarro a una azada e intento imitar el canto del cuco del cuco de culo al sol. Entonces mi garganta se exprime de dolor y aúllan como nunca los futuros posibles que nos abomban las venas, como un cazo de leche vertiéndose en el fuego. Los ojos de mi amor llevan dentro el tintineo de los cencerros, uno contra otro, uno contra otro, de la novena sinfonía de Gustav Mahler, mamá. Y yo te miro a los ojos, a los ojitos. Estás tan cansada, pero yo no. Y aquí es el momento de la furia, can. Escucho con atención la campana de cristal de tus sueños incumplidos, como una escultura delicada de Brancusi, de Constantín Brancusi. Una vez y otra vez, el corazón tan grande como una seta enorme, el otoño eres tú. Oh, 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 loba, aquí me tienes bailando, gritando, saltando, una maestra gutural, un volcancito gutural, como Virginia Woolf, como Virginia Woolf, como Virginia Woolf. Te miro las manos. Podría lamerte las cicatrices de las manos hasta que dieran luz y curarte las hernias discales con un solo verso alejandrino, con una sílaba de centeno crudo, con un oh, la, la. Y después, después contar una por una tus canas enraizadas en las edades del mundo, tu lengua plantígrada, mamá. Podría incluso reestructurarte la osamenta con el implante de una canción anarquista. A veces, siento el dolor sedimentándose lámina por lámina, como la pizarra. Es un esguince emocional clavado en la nuca, y para ladrar así, a veces, es preciso llorar yodo, sajarme las rodillas con una guadaña hasta ver el sol tan cerca, a tres centímetros del iris, mamá. Yo tenía que mamar de tu médula, asombrar al mundo cuando te baja la compasión a las cares, caries y a los pechos caídos de cansancio. Para poder ladrar, yo tendría que roer durante años tu alergia al polen, a los vilanos de los chopos, tu anemia circulando en sentido inverso por la sangre. Tendría que ir contigo a enterrar a tu hermano de 27 años y apretar la mandíbula para no partirme la lengua con su tuberculosis, mamá. Sé muy bien que para poder ladrar tendría que ir contigo a mi infancia y verme a punto de morir deshidratada y rogarle a la Virgen en la que no crees que me devolviese a la vida de tres meses y medio y soldarme en tu regazo para siempre como una pieza de hierro de tu vientre. No pienses que no sé que para poder ladrar tendría que ir contigo a las últimas horas de la abuela Carmen agarrada a las cuatro puntas de su pañuelo y a tu bazo. Yo sé muy bien, sé todo, que para aprender este ladrido al fin hicieron falta mil mujeres lavando sin cesar en el río de Sá y mil arando y dos mil cosiendo y cinco mil recogiendo leños y raíces en mitad del monte. Y tú, sobre todo tú, plantando pinos en una sierra inmensa, desaprendiendo cuánto eres, agujereando tus dudas. Querida mamá, estoy aprendiendo a ladrar. Alguien me ve abriéndome la mandíbula, extendirla y digo ya, ya ladro, como el perro, no, no, como Camille Clodel, como Camille Clodel, como Camille Clodel, como Camille mamá en el mármol, como Camille, como Walt Whitman, Walter Benjamin, voy mamá, voy hacia ti, voy, yo voy, oupa, oupa, oupa. Uf. Gracias. Muchas gracias también de parte de mi madre, que en este momento estará abriendo el gallinero y darle de comer a sus pequeños animales. Bien, voy a continuar, ya que he empezado con mi madre, voy a continuar con mi padre. Ahora, un hombre del campo que quería, que quiso siempre, su gran sueño fue que sus hijos trabajasen a cubierto, ¿no? En gallego se dice onchoito. Él que tantas veces, claro, venía mojado del trabajo en el campo, soñaba con la cultura para sus tres hijos, él, un hombre prácticamente analfabeto. Su gran sueño era que sus hijos accediesen a estudios universitarios, a lo que él consideraba la alta cultura cuando él realmente era depositario, quizás no, claro, de la cultura, yo no digo alta cultura, sino la cultura académica. Pero él era depositario de los grandes saberes de la cultura profunda de la tierra y del campo. Y con este poema, claro, pues también quiero, en cierto modo, claro, honrar a las gentes del campo que no están aquí hoy porque están, en efecto, abriendo los gallineros y dándole de comer a sus animales o labrando la tierra. De ese mundo vengo y de la confluencia de ese mundo, de la cultura profunda de la tierra que confluye, claro, con la otra cultura académica de manera natural, de manera profunda y sin ningún tipo de jerarquía porque la cultura no conoce, en el fondo no conoce la jerarquía, no conoce o no debe conocer el poder, porque la cultura es fundamentalmente libertad y fundamentalmente es amor, amor profundo, energía limpia. Voy entonces hacia mi padre ahora y os voy a leer un poema que se titula Totem y que de alguna manera hace referencia a una fotografía que yo le hice a mi padre un día que él volvía del trabajo, volvía sucio, claro, de trabajar la tierra, se sentó allí en una pared de una finca, en una cerca y yo hice aquella fotografía porque para mí él era esa persona. No era, claro, el hombre que se va a hacer una fotografía, un estudio fotográfico en la pequeña ciudad de Monforte de Lemos, sino el hombre que llega de trabajar, que se le ha roto una pequeña pieza del tractor, que ha blasfemado porque se le acaba de romper la pieza del tractor y no puede seguir segando. Y aquella foto sentado encima de la pared, yo cuando recite el texto no vais a ver la grafía, pero la palabra encima está escrita ahí con zeta. Esa imagen de él sentado encima de aquella pared era para mí la imagen prácticamente de un tótem, el enorme símbolo de esa cultura rural que se nos ha ido prácticamente deshaciendo entre los dedos y de manera irreversible, entre otras cosas, porque no ha habido interés por parte de la superestructura en que ese mundo de una economía prácticamente autárquica siguiera su ritmo contra el capitalismo devorador. Voy entonces a cantar a este tótem. Tótem Estabas allí, sentado como un tótem en la tapia de la era, después de cargar veinte mil pacas en el remolque y cagarte en Dios, porque la empacadora se había atrancado con algo y no sabías que aquel objeto extraño era una metáfora que se te había caído de la boca y se había metido entre los hierros de la máquina y la filosofía. Estabas allí, sentado, yo admiraba tu potencia de bicho sin domesticar que ozaba en el aire y me había concebido a mí que lloro leyendo los versos de Derek Walcott como si entre nosotros mediasen tres siglos o más y era una victoria sobre el mundo que tu hija escribiese libros que tú no leerás nunca. El padre ancestral y la hija posmoderna, sentados juntos al pie de un peral, ¿qué hacen? ¿de qué hablan? ¿en qué punto de la historia se reencuentran? Van de la mano en su bosque de cromosomas, haciendo un gesto antepasado, un atavismo, un lunar, un algo de dos mil años que viene como un afluente al trote al profundo caudal de la sangre. Pequeña estatua en cuarzo retorcido por las coliosis, enigma antropológico que trabaja de sol a sol, ordeñando a mano los símbolos de su clan y las ubres de doce vacas por la noche, por la mañana, y vea por leña aunque llueva, aunque nieve no regrese sin ella. Estabas allí, sentado como un tótem encima de una losa, hablando tu idioma de sustrato, el mejor para conversar de tú a tú, con un tojo, con una carquesa, con un lenguaje tan fino que tus palabras caían por los agujeros de un tamiz. Era de día. Estabas allí haciendo cálculos matemáticos sobre el número pi de tierras que dejabas a barbecho. Estabas allí. Era de día en tu telescopio mental que analiza la dinámica de las estrellas por ver si mañana llueve, si se puede segar la hierba, si no, si el trueno, si el aire, si la nieve, si el cierzo, si el vendaval, si se puede segar. Siguiela. Estabas allí, en la planicie, arando terrones comunales con un arado romano, y viste con terror una aurora boreal, como aquella primera que cegó a los topos y los mandó bajo tierra. Fue el 25 de enero de 1938, en plena guerra, cuando un viento solar arrastró la incandescencia por el orbe y llegó a ti aquel estado electrónico excitado en medio de la planicie. Y lloraste, quién sabe, si de miedo o de pasión. Yo amo el esplendor de la belleza ante tu pánico, el esplendor pánico ante tu belleza. El oxígeno y el helio desprendidos besaron tus pies encallecidos dentro de aquellas zuecas que retumban en mi córtex igual que un ión a dos millones de kilómetros por hora corriendo por el cosmos de su aorta. Estabas allí, sentado como un tótem mirándote por dentro, el primer microorganismo alimentado por azufre y por hierro encima de la tapia. Estabas allí, sentado como un tótem, papá, cuando empezó y acabó todo en el minúsculo microbio del poema. Gracias. Muchas gracias. Sabéis que en la guerra de Troya Eneas vio a su pobre padre anciano con la enorme dificultad de intentar escapar de una guerra y decidió, como buen hijo, cargar a su padre a cuestas para sacarlo del fragor de la batalla. El poema que voy a leer a continuación, este sí ya está en gallego y seguramente entenderéis por qué este tiene que ser en gallego también. Está también dedicado a mi padre. Mi padre padeció en sus últimos años de vida la enfermedad de Alzheimer. Fue un hombre que era un gran narrador, además de un gran trabajador en el campo, pues un extraordinario narrador oral, un gran contador. Y por lo tanto, bueno, uno de los primeros síntomas de la enfermedad fue la pérdida progresiva del lenguaje. Las palabras lo fueron abandonando y él poco a poco iba buscando perífrasis con las que nombrar sus objetos cotidianos y me decía dame o de comer o caldo. O de comer o caldo era una cuchara, que en gallego decimos culler. El siguiente poema que voy a leer habla precisamente de esa pérdida del lenguaje que es en el fondo también la pérdida de una lengua y que es la pérdida también simbólica de una cultura. la desaparición de nuestra memoria cultural, de nuestra memoria rural. Aquí Anquises es mi padre, Eneas es la hija que lleva a cuestas a su padre hasta el final de la vida. Se hace referencia en varios momentos a una feria. Mi padre, además de agricultor, fue también tratante de ganado cuando todavía no había llegado la maquinización. Yo siempre digo que en mi lugar natal fue edad media hasta mediados de los años 70. El tractor llegó a mi casa conmigo el mismo año de mi nacimiento. Antes lo que había eran carros de vacas y de bueyes y por lo tanto mi padre iba de feria en feria comprando y vendiendo vacas y bueyes. A veces a lugares verdaderamente lejanos además iban andando claro, con los animales. Una de esas grandes ferias a las que él iba era la feria de Pedrafita do Cebreiro que todos conoceréis un enclave montañoso extraordinario claro en la entrada de Galicia y él desde nuestra aldea hasta Pedrafita pues iba andando con esos bueyes durante dos días y buena parte de esas dos noches también y hacia el final de su vida ya sabéis que bueno con las demencias y enfermedades asociadas de ese tipo una de las cosas que suceden es que uno viaja muy frecuentemente al pasado y recuerda de manera insistente a veces pues ciertos pasajes de su vida que probablemente pues han quedado muy marcados en la memoria entre otras cosas por la dificultad que entrañaban y uno de esos capítulos uno de esos episodios vitales que recordaba de manera insistente mi padre era esa feria de Pedrafita do Cebreiro y me contaba una y otra vez cómo de tanto caminar a esos bueyes pues se les caían las pezuñas y tenía que meterlos en el agua de un riachuelo en medio del camino para aliviarles el dolor de las patas y poder continuar el camino vamos entonces a Anquises que voy a leer en gallego creo que con esta introducción didáctica que acabo de hacer podréis comprenderlo en gallego también y si no no hace falta comprender todo la poesía fundamentalmente es emoción nada más Anquises Arrastras a túa frase coa palabra arar querer sachar trator o balboreta arrastras a mente caro pasado e só lembras que la feira de 1952 cando les caeron les caeron os cascos os bois volvendo de pedrafita e les sangraban os pés no río a súa cornamenta ainda se abren alguna das túas neuronas e volves ser un tratante de gando 40 anos despois Eu non sei atacando lembrarás ainda o meu nome e saberás ainda que son a tua filla Descoñezo como se enrodelan as terminacións nerviosas e se crispan e as veces atopan unha luz silábica que les indico o camiño Como é que de súpeto non sabes tal vez que había que poñer un pé diante do outro para poder soñar e que se arrodeas unha muller cos brazos e su amor e todo demais desaparece Porque así desinxelo é o universo Como pequeno lexema o que te agarras alguna tarde como se foro o mango dunha gadaña Ti que fuches un orador no medio do agro ante un público estupefacto de corvos grilos toupas ovellas e libeliñas Ti que tiñas a intuición do poema na punta da lingua e explotábase no ceudo padal como un figo maduro carnoso exacto e brutal Que sabías que na nosa lingua o trigo se deita ante unha orde do vento que a rama das patacas arde que existen cousas tan finas como a lingua dunha pita e so lembras aquella feira de 1952 cando de cando que se deita e se deita papá como será cando se despalatalicen as consoantes e vexas chover desde dentro sen entende la auga e remexas a lingua a tato para a forma máis adecuada e sorris porque sabes que inda non caíxes definitivamente na curva melódica do silencio ¿Lembras, con toda esa actitud, que mamaches a tus cinco años Nos peitos da mai benigna, que parir a dazaseis fillos No último cuarto da casa, agarrada a branceira Rezando ya algún santinho, rompendo todas las augas Como a quien escacha un océano? Yo pienso que a puedes ver, a tacosollos abertos Espalancados o alén, cuando ficas absorto E ninguén alcanza a saber en qué dimensión da maravilla está pousado teu cerebro Como as patiñas pequenas dun paporroibo, riba da galla dunha pereira Igual ves a neve por dentro, a estrutura molecular do amor As partículas dun bico, cando se está formando na carne dos beizos e o ar Igual ves a energía, e non atopas no abecedario ferramentas para o inefable E por iso calas, ou lle chamas culler a lámpada E te trabas no medio da oración simple E comezas a falar fermosamente, ponendo por diante a subordinada Porque a fin, papá, te dirixes a min sen orden as tuas ordes E desfasas sintaxe igual que debullabas fabas E todo cobra o senso profundo daquilo que non ten lógica Nin está sometido a nada Igual ves a neve por dentro Igual entendes a sombra E esquende calcular o radio dunha paixón Ainda que o resultado non poida comunicarse máis que a través da pel Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído E lleveses varar do peteiro ese podourado E caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escritura Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído Igual ves como ven cantar o poema no caracol do oído E lleveses varar do peteiro ese podourado E caerme no tímpano cando empezo a chorar coa emoción da escrita E ti só lembras aquela feira de 1952 Cando lles caeron os cascos aos bois Volvendo de Pedrafita Moitísimas grazas E xa para terminar, porque creo que se nos acaba o tempo De la poesía Aunque la poesía nunca tiene final Ni conoce la temporalidad Voy a terminar tamén con un pequeno poema en gallego Este poema lo escribí desde la habitación de mi casa en la aldea Mirando hacia la montaña próxima Mi horizonte Que es la montaña de Ocourel Y allí en aquella montaña Yo sabía desde pequeña que vivía un poeta Y claro, para mí, cuando yo era pequeña Que vivía fascinada, claro Con la poesía Con la poesía Bueno, de tradición oral No había libros en mi casa Con lo cual no había poesía escrita Pero sí había la poesía recitada de mi madre Transmitida de generación en generación A través de los romances tradicionales, etc Bien, yo sabía que en aquella montaña de enfrente Vivía un poeta Un extraordinario poeta Yo creía que debía ser por lo menos un ser alado Ese extraordinario poeta Era Uxío Noboneira Tenemos aquí en el público a uno de sus hijos Quiero leer también este poema En memoria de mi primer poeta amado Uxío Noboneira Y en el texto Bueno, Noboneira hablaba, claro De esos povos pobres Que se fueron quedando nososos Esos pueblos pobres Que se nos fueron quedando en los huesos Bueno, en los huesos los llevamos En el ADN Y cuando nos hagan esas pruebas del carbono 14 Se verán las pequeñas casas Las gallinas, los perros Y la sombra de un gato caminando El poema comienza diciendo Con mi piel puedes hacer enxertos nas mazairas Con mi piel puedes hacer injertos En los manzanos Y con él quiero daros las gracias Por vuestra generosa acogida Por los aplausos a mi madre y a mi padre Y desearos que gocéis de estos días aquí juntos Entre la poesía profunda Que vamos a escuchar Y que vamos a vivir Y que siempre es cultura Y en el fondo siempre es ruralidad Con mi piel puedes hacer enxertos nas mazairas Algunas conservan estirados Os nomes que graveían avalladas Todas las tardes O volver da escola Acostumada a tirar por un poema Como por un becerro Cando se lleven as patas Cando xa non se está en idade de medrar Toda maduración requiere un desgarro de tendón Entón é Con miña piel Podes facer enxertos nas mazairas Muchas gracias Muchas gracias Aplausos